Hola, saludándolos a todos, oigan, pues ya hemos hecho videos sobre el tololoche, sobre la guitarra y sobre el acordeón había hecho un video con dos acordeones, un amarillo y un azul, el amarillo ya se lo llevaron, queda el azul y me dice, lo que yo ando haciendo ahorita, es haciendo este video, porque las guitarras esas yo no las ocupo no las ocupo, para nada, ahí están, ya me le llega alguien y las agarran y le rompen las cuerdas y ya no se las ponen, las usan, las compro nuevecitas, las usan y ahí las dejan arrombadas esta también ya la rompieron otra cuerda, yo no las uso para nada y ahí se están iniciando perder igual que la camioneta, la camioneta me están mandando miles de mensajes aquí, no hay yo ni a quien pasársela y este, y aquí está el acordeón, este es el acordeón azul, se acuerdan, el acordeón que yo les dije que no ocupaba y ustedes han visto que yo no lo he ocupado, ni siquiera lo saco en las historias, ni siquiera lo saco en los videos ni siquiera me lo llevo a las tocadas está nuevecito y la realidad es que no lo ocupo, no lo ocupo, el acordeón ahí está y se va a echar a perder, se está echando a perder nomás y este, y pues me dicen, mándamelo para México, como mándamelo para México pero, como pues, o sea, no, no es fácil nomás ir y ponerlo para México y ya y entonces, este acordeón ya lo vieron ustedes ahí las guitarras, no las ocupo yo para nada nada, nada, nunca, ni siquiera agarro una guitarra ahorita para nada, para nada, para nada, para nada y ahí está el requinto también, el requinto ya se los había enseñado yo ese requinto, eh, es uno de los, es bueno, ¿cómo le llaman a esta onda? Takamine A, ahí está mira, ahí está, hasta brilla ya, hasta brilla de la nuevecita que está a mí me costó como 600 dólares creo esa vez o no me acuerdo cuánto, 700 me acuerdo, de Los Ángeles y el escuche está nuevecito y yo, ¿para qué la quiero? si yo no la, no la toco ahí está, nueva, nueva, nueva a ver y el tololoche, pues aquí está, yo lo voy a comprar para, déjalo lo destapo, yo lo voy a comprar para Juan mi carnal pero también no lo agarra no lo ensaya y pues ahí está ya arrombado el tololoche unas veces lo llevamos a las tocadas y y pues ya después ya no ya no lo siguieron metiendo ahí está el tololoche bueno ahí está, enterito como ves, mira nuevecito está el tololoche ¿qué hacemos con ellos? ahí que la gente diga ¿qué hacemos ahí con los instrumentos estos? porque la neta pues ya el acordeón vale la pena el tololoche está nuevecito el requinto está bueno hay las guitarrillas ahí esta es Yamaha ¿se alcanza a saber qué? es Yamaha y esta es no sé qué Gold Star Gold Star usa dice esa sí yo no la había escuchado entonces hay que nos digan en un comentario ¿qué hacemos? mucha gente me dice José que regala al sacado ¿qué hace esto? pues o sea ¿qué tal si se los doy a las personas equivocadas? no, pero ¿era? regalar no pero para saber pues o sea saber a quién nomás no digas ahí palabras porque no se puede decir regalar no pero no sé no sé a quién pasárselos yo o sea mira no puedo meter ¿me ayudas? este no sé a quién oh ya ya se hizo no sé a quién pasárselos yo oh hay hay niñitos que que se están enseñando a tocar y también pues me gustaría me gustaría pasárselos a los a los niñitos que que están aprendiendo ahí como alguien que ocupe una guitarrita alguien que se está enseñando que me diga José este pues ocupo la guitarra me estoy enseñando y ahí ahí es donde yo entraría o que ocupa el requinto pero el problema que a veces nos escriben miles de gente y pues no sabemos en quién confiar o no sabemos cuál es el bueno o no sabemos en realidad quién la ocupa y es donde donde mira la guitarra esta suena bien mira no es que está desafinada está desafinada está desafinada a ver esta en el acordeón no es el que sí está nuevecito me costó cinco mil quinientos está nuevecito esta está bien está chiquita la maquinaria de aquí los trastos y aquí se acomoden muy bien y está nuevecito también hasta brilla no tiene ningún ningún rasguño ni nada aquí nomás tiene ahí poquito ahí se alcanza a ver pero la realidad así lo que es lo que es la verdad así bien 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 yo no las ocupo para nada ahí nomás están allí y para qué para qué voy a tener ahí las cosas como la camioneta yo no la estoy usando ni nada por lo mismo no le pague aseguranza ni placa porque yo no yo no la ocupo entonces pues qué hago qué hacemos ahí ustedes díganos ahí qué hacer ahí les leo los comentarios un fuerte abrazo para todos Dios los bendiga de mí que no me olvide y siempre voy a estar haciéndolo así cositas que no ocupe ya o si llego a comprar algo y que no ocupe esto o que no ocupe esto pues ahí les voy a decir a ustedes porque pues para saber qué hacer saludos un fuerte abrazo para todos